Faloqueada Si, para primero sacate los anteojos de Papo Flor porque... Ay no se ven chicos Papusales Somos negros ¿Tú estás grabando? No, yo también Ah, ¿es video? No, mi idea Siempre la misma porra Cuando uno pone la cara Casate la boca Vení ponme esta carajo Siempre en los videos se escucha alguien que dice Estás para vos Siempre soy yo Siempre soy yo ¿Por qué ven? ¡Esto es amigo! Uy, quedo como re borrada De nombre de López De... Para vos esta mierda De frisé ¿Frisé? Y frisé en bosque es perfecto Y Tierra Busy Diversión Variedad La mejor calidad en el barrio Seguimos con Angus El verde Bueno, ahora vamos a ver la nota que tenemos en su entrevista desde el mes pasado Íntimo Interactivo Con la chiquilla de lentes glaciados Por favor Adelante estudios Bueno, ahora estamos viendo la clase de mimo Para que usted vaya a la clase florida y gane unas chirolas Claro que sí Claro que sí Puede ser la rockera de estrafalaria consumida en el paco Y para su varios versión 2.0 Había una vez Un circo que le daba siempre el corazón No estamos en pedo Vi una vez Esto es subrio Un circo que me tiraba de los huevos Puede ser la respuesta en Youtube en 2 horas Es pedo No se preocupe Un poco No se viste a la mierda Brenda Con 6 prendas menos de ropa Opa Reboleándose así Che Pablo Tomate el topo Que? ¿Eh? Vamos a ver Es tres o menos de ropa Oiga ¿Qué? Oiga Por 50 centavos más se lleva la filmación gratis Se lleva alguien bola Eso Hay que pagar 50 centavos más para que no aparezca así Y por un peso se lleva las papas para el bajón Prash Momento auspiciado por Fresh Si se copó La coca cola del verano Porque vos lo estás haciendo de compromiso pero Flor se copó A ella le gusta el show Auspicia A alguien sacate algo por favor ¿Qué? Sacate algo Ah el pajol grandote Triple, triple sabor Por favor Auspicia este momento Probá este chiquito Ahora probá el grandote Chupá tu friché Todo va a estar bien ¡Esta es para! ¡Obrinamos un Julio López! ¡Vamos un corte! ¡Vamos un corte! ¡Vamos un corte! ¡Vamos un corte con Snyder! ¡Haceme la música! ¡No! ¡No me vienes a mí! ¡Filmá la silla! ¡Filmá el culo de Brenda! ¡Al pito de Angus! Bueno eh... ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Poné tu culo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero a la luz! ¡A la luz! ¡Poné tu culo! ¡Pero sin Ariel no! ¡Pero sin Ariel no! ¡Poné tu culo que yo... ¡No! ¡Pero no! ¡Que esto aparece en Youtube! ¡No! ¡Pero no mierda! ¡No! ¡Tontito! ¡Poné el culo porque me vas a perder igual de mierda! ¡No! ¡No! ¡Dejate! 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 ¡Dejate querer! ¡No pongan! ¡Solo se pone! ¡Solo se pone! ¡Solo se pone! ¡Esto aparece en Youtube! ¡No! ¡Pide! ¡Pespira! 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 ¡Pum! ¡Qué pobre! ¡Vamos a pilonación! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡A tomarla! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahí! ¡Saltan pelotudos! ¡Ay! ¡Boludo!